Amor. Hey. Tras un largo periodo en el que se dedicó solo al cine, George López vuelve a sus monólogos humorísticos y a la televisión en inglés con un nuevo show de comedia. ¿Necesitas la comedia para vivir? ¿O dijiste, ah, ya probé esto y ahora no importa, vuelvo a la comedia? ¿O es algo que realmente quieres, que realmente te arde por dentro? A ver. Es una pregunta increíble. Pero yo pienso que... yo estoy solo mucho tiempo en la vida real y yo pienso que sin la comedia no tengo cosas que hacer, pero me gusta la comedia porque es el único trabajo que yo tengo donde no me dicen lo que puedo hacer, si me van a enojar a esta gente. Entonces puedes ser libre, digamos, y puede ser políticamente incorrecto. También eso, libre y políticamente incorrecto es el mejor en la vida. No, porque ahorita el mundo es que todas las personas que dicen algo en la televisión, en la radio, que todo tiene que ser el 100% bueno y la vida no es así. Y se enojan las personas en Twitter y Snapchat. Y es que estos son, sin duda, tiempos muy diferentes y muy difíciles para los comediantes. Muchos han sido duramente criticados por sus chistes y obligados a disculparse públicamente por comentarios que han resultado ofensivos para algunos. Sin embargo, López advierte que ese no será su caso. ¿Cómo ahora piensas hacer la comedia con tus chistes latinos, con tus chistes mexicanos? ¿Cómo piensas hacer ahora la comedia? Porque la comunidad latina también puede ofenderse ahora, ¿no? Y George López es conocidísimo por hacer estos chistes tan políticamente incorrectos acerca de nuestra comunidad, pero hay un poquito de verdad en todo eso y por eso es chistoso. Si yo lo creo, yo lo voy a decir y no voy a decir I'm sorry con eso. Si yo lo creo, lo digo. Y las personas latinas también. Nosotros tenemos cosas en la vida de comiendo la comida mala, tomando mucho, gritando a los niños, tratando a las mujeres sin respeto. Es comedia y también es la vida real. Chistes son chistes. Y si te gustan sí, si no, todo no en la vida es racista. Todo no es, no es. Tan irreverente como antes y acompañado de otros comediantes, el nuevo programa de George López se transmitirá en tres canales de televisión y mostrará qué pasa antes y después de subirse al escenario. Yo estoy en el tour mío, propio mío, y está llamado That's True, la verdad, es la verdad. Hashtag, puse un hashtag porque así sale todo un hashtag. Sí. Hashtag That's True. Cierto también es que ha estado apoyando al precandidato presidencial demócrata Bernie Sanders. Él dice que va a seguir hasta el final, luchando hasta el final. ¿Tú vas a seguir con él apoyándolo? Pues la cosa que yo es que yo me gusta mejor cuando votan la gente. Y si yo soy con el Bernie, yo no estoy diciendo que tú puedes ponerte con Bernie, ponerte con él. Yo solamente quiero que las personas voten. ¿Qué podemos esperar de este tour de George López? Pues más cosas de la familia, cosas de Donald Trump. ¡Oh! Cosas de Donald Trump. ¡Tenía que ser! Ya tú sabes, él, yo jugué golf con él una vez, más chirión de... Y si haces eso, si es un chirión en el juego de golf, yo pienso que eres un chirión en la vida real. ¿Crees que no le gusta ser criticado, no le gusta perder? No le gusta quitarle la naranja de la cara. Eso, no. Es mi target favorito ahorita, el Donald Trump. George López, sin duda, está de vuelta. Debemos decir también que hace unos días el comediante le dio 20 mil dólares a uno de los hermanos del fallecido Prince para que vaya a Minnesota a reclamar parte de la herencia. Saludos, primer impacto, un beso grande a las mujeres y un abrazo a los hombres y un, hey, ¿qué está pasando a los niños? En Los Ángeles, Daniela Ganosa, primer impacto.